Eeeh, eeeh, respiro, película de atrás, respiro y película de ladito, exacto. Bueno, este para que yo lo suba ahí. Sí, espían. Sí, está. ¿Qué le vas a decir? Izquierda. Izquierda. Palabras clave. Paracaída. Paracaída. Dirección. Vaya. Muy bien. Más izquierda. Eso. Me gusta la terquedad. Muy bien Muy bien Mari José Navarro La número uno de México Neuroentrenamiento deportivo Valle Escondido